La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco te invita a participar de la Gran Maratón Antoniana. Punto de partida, local de la Granja Caira de la UNSAC, en el Distrito de San Jerónimo. Punto de llegada, Ciudad Universitaria de Perayo. Ven y se parte de este gran evento. Te esperamos desde las 8 de la mañana. Luego se parte del Gran Pasacalle Festivo, rumbo a la Plaza Mayor del Cusco. UNSAC, licenciada, rumbo a la acreditación.